Por la memoria, verdad y justicia que nuclea a varias agrupaciones de derechos humanos se cruzó con el gobierno por los actos del 24 de marzo. Es un día, no voy a decir de duelo, pero sí de un recuerdo muy malo. Comenzó nuestra tragedia después del 24 de marzo. Los actos por el Día de la Memoria, donde se recuerda el sangriento golpe militar del 76, tendrán este miércoles dos escenarios principales. Por la mañana, Cristina Kirchner irá a la ESMA, donde funcionó entre el 76 y el 82 el principal centro clandestino de detención. Luego, por la tarde, la Plaza de Mayo recibirá a las distintas organizaciones defensoras de los derechos humanos que rendirán su homenaje a las víctimas de la represión ilegal. Una fecha que recuerda una tragedia que azotó a este pueblo argentino y que no se debe olvidar. Yo lo que les pido es que tengan memoria, que a través del tiempo, cuando nosotras ya no estemos para reclamar, sigan ellos reclamando y pidiendo siempre memoria, verdad y justicia. Eso es lo que querían nuestros hijos y eso es lo que nosotros seguimos buscando. Con relación a estos actos, hubo cruce de acusaciones con el gobierno porque las asociaciones nucleadas en Encuentro por la Memoria, Verdad y Justicia denunciaron que la Casa Rosada pretende impedir la entrada de esa columna a la plaza y la lectura de un documento como ocurre desde hace 14 años. La respuesta fue terrible porque se nos dijo que ellos entendían que esto podía provocar una situación compleja pero que la orden la había dado Oscar Parrilli, que había que seguir para adelante, cueste lo que cueste. Francamente nosotros consideramos esto una provocación del gobierno, lisa y llanamente una amenaza. Exhortamos, llamamos, pedimos, reclamamos, exigimos que prime el sentido común. Son unas 60 organizaciones que habían acordado salir desde el Congreso a las 16 para llegar una hora más tarde a la Plaza de Mayo. Pero la unidad bicentenario, que depende de la presidencia, anunció que desde las 17 habrá un festival en la plaza y que Ebe de Bonafini será la única oradora. ¿Por qué cree que surgieron estas diferencias, Marta? Porque hay distintas modalidades, cuando entra a veces la parte, digamos, partidista política en un grupo o en una asociación, los otros, los que somos familiares directos, tenemos por costumbre de que nunca dentro de nuestras asociaciones se ha hablado de política. El movimiento Encuentro por la Memoria, donde están, entre otras, la línea fundadora de las madres, las abuelas, hijos, hermanos y familiares de ex detenidos y desaparecidos, decidieron mantener su programa de actividades, a pesar de que la decisión de la presidencia les puede dejar sin tiempo para leer su documento, donde se incluirían críticas sobre algunos aspectos de la realidad política, económica y social de la Argentina. Nosotros vamos a cumplir con nuestra parte del acuerdo, nuestra marcha, que seguramente va a reunir a cerca de 50.000 personas, va a entrar a Plaza de Mayo a las 4 de la tarde, a las 7 en punto de la tarde la Plaza de Mayo va a estar libre. Hemos hecho un llamamiento a los artistas convocados, muchos nos han contestado diciendo que no tienen ningún problema en actuar más tarde. O sea, lo que hay aquí claramente es una decisión política del gobierno de impedir que el encuentro Memoria, Verdad y Justicia lea su documento.